El estrés de su trabajo y un problema familiar José padece alopecia areata de calvante, una enfermedad autoinmune que ataca a hombres y mujeres de todas las edades En el 80% de los casos, 6 meses previos al evento de la caída, se relaciona con un trastorno emocional Con algún problema ya sea matrimonial, económico, laboral o algo que le fomente al paciente cierto estrés Que desencadene la enfermedad autoinmune Según los expertos en dermatología, el 2% de la población mexicana padece alopecia areata La cual se manifiesta con la caída del cabello, pérdida de vello corporal y genital La caída en este tipo de enfermedad es prácticamente en una zona entre 2 y 3 centímetros de diámetro Donde la piel se ve brillante, se siente acolchonada y no hay ningún folículo piloso presente en esa zona Se pega psicológicamente muy fuerte De hecho, me daba pena salir a la calle Mostrarme entre las oficinas Yo tenía un buen puesto en el lugar donde estaba trabajando Era gerente de un área Entonces, lógicamente, imagínate El llegar a una reunión, a una junta de la empresa Afortunadamente, un diagnóstico oportuno puede devolver el cabello a estos pacientes Si no se diagnostica a tiempo y se da un tratamiento específico de manera oportuna Puede llegar un momento en que ese folículo ya no se pueda restablecer La alopecia areata es una enfermedad que se puede llegar a repoblar la zona hasta en un 100% Para que esto no le ocurra, los médicos recomiendan evitar el estrés Y mantener un ambiente tranquilo y armonioso en casa y el trabajo Sandra Alcocer, Fuerza Informativa, Azteca